Música Haciendo un balance del Business Club desde que iniciamos las actividades hace 7 meses a hoy la verdad es que colmaron mis expectativas el equipo que asigné para desarrollar este startup está funcionando muy bien está creciendo no solamente el Business Club sino también está creciendo muchísimo los emprendedores que quedaron a cargo del lugar el asignar un objetivo a un equipo de trabajo y dejarlos para que ellos actúen por sí solos es algo sumamente desafiante desafíate en dos aspectos uno porque desafía a uno mismo en la capacidad de delegar en donde hay mucho de lo que significa confiar es muy difícil delegar si uno no confía entonces como normalmente a las personas nos pasa que nos cuesta delegar algo que nosotros hacemos es muy difícil dejar de hacer algo para dárselo a otra persona recomiendo y lo practico esto de trabajar la confianza y funciona porque si las personas están bien seleccionadas si están bien y tienen sus objetivos bien delimitados van a hacerlo lo van a hacer mejor, igual o peor pero lo van a hacer es muy gratificante ver como una idea se propaga en diferentes personas con igual o mayor energía que uno eso es algo que también ya lo estoy viviendo comencé aquí como único mentor y después de unos pocos meses, de unos pocos seis meses ya hay cerca de 15, 20 mentores y coach voluntarios comprometidos en asistir a jóvenes emprendedores el lugar tiene una filosofía muy positiva tiene una filosofía noble es notable como las personas se ponen a disposición para ayudar en lo que pueden, en lo que saben entonces se está armando realmente una comunidad todos sabemos un poquito de algo y ese poquito puede ser compartido para otra persona así que en el Business Club se ve afortunadamente eso siempre el emprendedor viene al club y se encuentra con charlas de marketing, recursos humanos finanza, gestión, calidad, ley, lo que fuese hay una variedad de temas que un emprendedor tiene que conocer normalmente lo que hacemos aquí es relevar la necesidad de cada emprendedor con un formulario que tenemos y a partir de conocer la necesidad lo invitamos y lo convocamos para que formen parte de las charlas de los talleres, de las clínicas que hacemos en cada uno de los temas Los emprendedores normalmente llegan al Business Club en busca de mentoría es lo que normalmente el emprendedor busca es una metodología para emprender pero afortunadamente después de conocernos y de conocer nuestra filosofía se encuentra con una grata sorpresa que es este otro pilar que nosotros consideramos importante para el éxito que es la pasión descubrir qué nos apasiona descubrir nuestro ser descubrir qué nos motiva y para qué emprendemos cuando uno decide emprender un proyecto de negocio normalmente uno se encuentra escaso de recursos o escaso en tiempo o escaso en dinero normalmente es así afortunado es el que no tiene alguna de estas dos necesidades pero por lo general los emprendedores se encuentran en esa necesidad a ellos les quiero decir que pidan ayuda no hace falta tener dinero para tener asesoramiento hay muchos mentores aquí dispuestos a dar a atender una mano y a dar un poco de lo que cada uno sabe no hay quien reciba sin pedir aprendan a pedir que van a recibir hay mucha gente muchos mentores muchos coaches muchos de otros emprendedores que están dispuestos a ayudarte y Gracias por ver el video.